¿Y qué queremos hacer? ¿Queremos conquistar la Argentina? Eso queremos. Queremos conquistar el gobierno de la Argentina para conquistar la Argentina. La juventud es el futuro, es el futuro de este país. Ahora eso es una cuestión biológica, es una cuestión biológica. Que la juventud sea presente es una cuestión política, es una decisión política de los dirigentes que la juventud sea presente. El verdadero progresismo es lo que hay que construir desde el gobierno, desde la política, desde las organizaciones políticas. Me hicieron encontrarme en este camino con un hombre que tiene la misma mirada del presente y del futuro. Con Alfonso. Porque en contacto de él... Nosotros queremos protagonismo, sí, en el modelo económico. Esto no es protagonismo en el modelo económico de la juventud. Queremos protagonismo también para las mujeres. Un frente de fuerzas progresistas, no peronistas, que tratan de establecer una alternativa diferente para el país. Esto ha sido un gran esfuerzo. Y lo ha sido un gran esfuerzo porque no ha sido sencillo a unar voluntades, buscar coincidencias. No somos una fuerza electoral de ocasión. No nos creemos tampoco mesiánicos, ni fundamentalistas, ni dueños de la verdad. Ni venimos a anunciar ninguna catástrofe ni cosas raras. Esto es para los que dicen que no se puede construir, que es un rejunte. Con Ricardo entramos juntos a la Cámara de Diputados. Los dos encabezando la lista. Desde entonces trabajamos juntos. Llevamos cuatro años trabajando juntos. Y hemos votado casi todas las veces exactamente igual. No me jodan más con el rejunte. No me jodan más. Gracias.